En estos días, en estos tiempos no fáciles para nuestro país, ha surgido una frase ¿Qué le pasó a Chile? Como algo que se veía que venía muy bien y muy ordenado, de repente se desarmó, se hirió. Yo prefiero una frase distinta, que es Me duele Chile. Bien inspirada, sin duda, por un gran pensador español, Miguel de Unamuro, que en un tiempo muy crítico de España comienza diciendo así Me duele España, porque no es una cosa que es ajena, sino que cada uno de nosotros es actor por eso me duele Chile. Y allí me inspira otra fase muy conocida de Kennedy, que dice, no te preocupes tanto de lo que Chile hace por ti, sino de lo que tú puedes hacer por Chile. Y creo que para el inicio de este mes de septiembre, mes de la patria en Chile, esto nos puede a nosotros ayudar mucho, que realmente pidiendo la inspiración de Dios, se la acercaría a la Virgen, nuestra madre, especialmente la señora del Carmen, madre educadora en nuestra patria, realmente frente al Señor la Virgen nos pongamos ese gran anhelo, que es lo que yo puedo hacer por nuestra patria, por nuestro pueblo, en este tiempo, más que estás preguntando qué es lo que otros pueden hacer por mí. Que Señor la Virgen te acompañe y le bendiga en este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.